Ella es muy trabajadora, siempre está cerca de la gente y la ves en las colonias, apoyando a las mujeres y encaminando a los jóvenes. Lo que tanto queremos es que Tere sea gobernadora. Tere Jiménez, Aguascalientes, contigo va. Tere Gobernadora, candidata ganadora. Lo que tanto queremos. Coalición va por Aguascalientes. Vota 5 de junio.